¿Qué tal? ¿Cómo están queridos hermanos? Sean bienvenidos a otro video, pero esta vez no va a ser de Final Fantasy ni mucho menos. No quería dejar pasar la oportunidad de comentar el último episodio de la historia, bueno por lo menos de lo que corresponde a Juego de Tronos, transmitida por HBO. Ya llegó el último episodio, ya llegó el cierre de esta serie de televisión por lo menos. Cierto es que en los libros todavía no llega el final, todavía nos faltan un par de libros por lo menos. Pero bueno, ya esperaremos a que llegue el desenlace de la historia o de la novela correspondiente a Canciones de Jolly Fuego. Canción de Jolly Fuego. Este último episodio la verdad es que me pareció meh, completamente. O sea, el final, la verdad es que no me encantó. Pero no me encantó por cómo contaron o por hacia qué lado eligieron ir con respecto, por supuesto, a ver, vamos paso por paso. El episodio empieza, bueno, básicamente donde termina el anterior, vemos todo destruido. Ah, bueno, obviamente va a tener spoilers, creo que no hacía falta que lo dijera. Si no has visto el último episodio, o sea, el sexto episodio de la octava temporada, ve, velo, ya después llegas a este video. Que bueno, ya la verdad es que en mi opinión no te estás perdiendo. O sea, ya estaba más que cantado, excepto hay un par de cosas que sí me sorprendieron, pero me sorprendieron para dejarme un sabor agridulce, la verdad. O sea, en fin, empieza donde termina exactamente el otro episodio. Este, todo el King's Landing está casi en cenizas completamente. Algunas cosas siguen todavía en fuego. Se ve caminando una persona, de hecho, que va como saliendo de la ciudad, el cual está casi completamente quemado. De hecho, casi se le ve la carne viva. Para todos aquellos que hayan sufrido algún accidente, alguna quemadura severa, ya sea por fuego o química o por rozamiento, por fricción, sabrán a qué me refiero. Entonces, se ve completamente la espalda de esta persona viva. Eso fue como un claro ejemplo de qué es lo que les va a esperar. Yo lo vi así. Lo que es lo que les puede esperar a las personas que sobrevivieron. O sea, no solo, probablemente los que murieron, bueno, pues ya no están. O sea, más que obvio, no podría ser. Pero, bueno, los que sobreviven, pues todavía les falta. O sea, yo lo tomo como una metáfora a los que están vivos, lo que les falta por vivir. O sea, ese dolor de curar las heridas. Sinceramente, vemos una área ahí espantada. O sea, de pronto ya quién sabe cómo se lavó la cara. De la nada, ya recordamos que en el episodio anterior está toda cubierta de restos como de ceniza. O de incluso el propio material de lo que están construidas las torres. O todo lo que se le cayó encima. Pero bueno, de pronto ya se le ve la cara limpia. O sea, lo del caballo valió para tres cosas. Porque todas las teorías de que si era Bran guardando un caballo, pues no. O sea, no vuelve a aparecer. O sea, no tiene ningún maldito sentido ese caballo que sale al final del episodio anterior. Vemos una Daenerys, pues sí, gozando la victoria. Hablando en Dothraki para todos sus... Pues sí, sus... Bueno, no solo para sus... ¿Cómo se llaman? Sus... Ay, cabrón. Se me fue el nombre de sus caballeros de sangre. No, no es caballeros. Tiene otra... Monturas de sangre. Amigos de sangre. Bueno, básicamente todos los Dothraki les habla en Dothraki, por supuesto. Les dice que la han seguido, bla, bla, bla. Y que les entregó las tierras, algo así. Les dice, ya no me acuerdo muy bien. No me interesa tanto. También habla en Alto Valirio. Bueno, en Valirio para hablarle a los Sonsoles, a los Inmaculados. Diciéndoles que han estado con ella desde que salieron de... De Cart. No, de Cart, no. De Lys. De... Nunca... Siempre confundo todas estas ciudades. Pero bueno, desde que salieron. Desde que están con ella y ahora son libertadores. Lo cual me llama mucho la atención. Hay una escena que sí dura. Pero dura no tanto por el hecho de la escena. La escena realmente se ve... Yo lo diría, se ve hasta... O sea, no por explicar la sensación que me dio ver esa escena. Sin embargo, el sentimiento de Tyrion al ver a sus hermanos abrazados y muertos. Aplastados por unos cuantos ladrillos o tabiques. La verdad es que sí me pareció como que... O sea, es que Tyrion llega a esta como bóveda. Y nada más se ve como derrumbado cierta parte de las catacumbas. Y entonces te quedas pensando... Bueno, pues ¿por qué no dieron un paso atrás? Para que no les cayera ese pedazo de techo. Entonces, pero bueno, ok. Justificado por el guión. No, porque no hay otra razón más que para eso. O sea, es que... En el episodio anterior vemos como Cersei y Jaime están abrazados. Y todo se derrumba. Y cuando llega Tyrion ya no se ve todo derrumbado. Hay unos grandes espacios donde no hay ni una piedra en el piso. Solamente, o sea, él sí es cierto. Bueno, tiene que como que escalar unos restos de estos ladrillos como para llegar a la bóveda principal. Que es donde se supone están Jaime y Cersei. Pero en esa bóveda donde están, está como que todo muy despejado excepto la parte donde están ellos. Bueno, sus cuerpos. Ve la mano de... Bueno, la mano prostética de Jaime. Y obviamente suelta a llorar. Se nota el dolor que siente por ver a sus hermanos muertos. Se nota sobre todo, yo creo, ¿no? Yo considero que ahí es más por Jaime. Sin embargo, algún aprecio le debió haber tenido a Cersei. Digo, finalmente es su hermana. Aunque realmente se odiaban, creo. Pero, en fin. El dolor de Tyrion es excepcional. De inmediato, en cuanto Daenerys está hablando. Y diciéndoles que ahora van a libertar o a liberar a todo el mundo. Al norte, a Dorne, a este... No, hombre, a prácticamente todos los reinos. A Lannisport, a este... A los ríos, etcétera, etcétera. A los gemelos. Me parece, pues ahí es el signo de... Esta señora ya perdió la cabeza. Está deschavetada por completo. Y eso es lo malo. Porque de un episodio a otro siempre... O sea, yo no... O sea, no tengo molestia en que Daenerys sea la... La... La villana. O que al final resulte ser la villana. O que el camino que esté tomando... Ella sea, ¿no? Hacia la tiranía. Hacia la muerte. Hacia la destrucción. Aprovechándose del poder que le da a Drogon. Sin embargo, pues me lo hubiera... No sé, o sea, creo que hay distintas... O me lo hubieras venido platicando a lo largo de toda la... 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 La historia. De hecho, hay un... Hay un... Bueno, llega a este Tyrion. Justamente donde está hablando Daenerys. Y le avienta la mano del rey. Y le dice que este... Ay, no me acuerdo que es... O cuáles son las palabras exactas que utiliza Tyrion. Pero que pues... Él no va a ser parte de esto, ¿no? Entonces lo apresan. Le apresan a Tyrion. Lo... Por traición, básicamente. Bueno, pues sabemos cuál es el... El... El castigo por traicionar a Daenerys. Seguramente morirá. Entonces habla con... Bueno, este Jon. Otra vez otro... Otro espectador más. Un extra más. O sea, creo que ahí... Kit Harrington debe haber estado más que molesto por esto. Bueno, él y todo el mundo, ¿no? Todos los que les gustaba su personaje. Porque vino a menos, a menos, a mucho menos. Y a casi nada, ¿no? Tienen una especie de enfrentamiento. Jon y Thor Gonudo. Bueno, este gusano gris. Porque quieren... ¿Cómo se llama? Sacrificar. O bueno, no sacrificar. Sino condenar. Directamente vamos a matar. A unos prisioneros Lannister. Bueno, de los capas rojas. De los soldados Lannister. Y Jon lo evita. Y los... 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 Inmaculados. Inmediatamente. Agreda. Bueno, amenazan a Jon. Junto a Cerdavos. Y yo creo que a Tyrion. También iba ahí caminando. No, no creo que Tyrion ya no estaba. En fin. O sea, se nota... Se nota que ellos iban con toda la intención de matar a... A todos los enemigos de la reina. Como ellos le llaman, ¿no? ¿Y quién es un enemigo de la reina? Pues todo el que haya apoyado a Cersei. Lo cual, bueno, pues... Eso es... Claro, ¿no? Claro indicio de un dictador. Si no estás en favor mío, estás en mi contra. No hay... No hay tintas medias. Si bien lo dice... Anakin... No es cierto. Lo dice Obi-Wan Kenobi. Solo el lado oscuro piensa en absolutos. ¿No? Entonces, eso... En fin. Son historias distintas. Ya continúa el episodio. Este... Sí. Pues hay una... Un diálogo ahí. Este... Arya no hace absolutamente nada en todo el episodio. Nada. Absolutamente nada. O sea, de ser la Super Badaaz. La que derrotó al Rey de la Noche. A la Noche Eterna. La que podría convertirse en Azor Ahai. En el príncipe o princesa. Este... Elegido. Pues ahora... Nada. Nerfeada ahí. Medio caminando. Medio con cara de circunstancia. De no saber qué hacer. O sea... Nunca se le ve como un plan de... Ah, bueno. Ahora voy a matar a un non-solid. A un inmaculado. Para obtener su rostro. Y entonces asesinar a Daenerys. Nunca se ve eso. ¿No? O sea, se ven como... Como que todo el mundo está en shock. Como que nadie lo... O sea, puede entender por qué. Pero... Pero... Pero no. O sea... O sea, Arya vio la boda roja. Arya perdió. ¿No? O sea, se entrenó para todo esto. Y de pronto... No sé. O sea, se ve como... Como si no fuera ella. ¿No? Se ve muy nerfeada. Eso es como yo lo veo. En fin. Hay un diálogo. Unas palabras que intercambian Tyrion. Mientras está apresado junto con Jon. En donde le dice que... Bueno, que... Básicamente. Que él lo que hubiera hecho. Que si realmente es tanto el poder que se siente cuando montas un dragón. Como para enloquecer de esa manera y matar gente inocente. Y él le dice que... Bueno, esa no... Básicamente que la decisión no es de Tyrion. De quien se siente en el trono. Y le dice Tyrion a Jon. Que, bueno, pues... Si, pero no. Tal vez no es su decisión. Sin embargo, si es la de Jon. Él puede decidir quién se siente ahí. Entonces, ya con esto se va. Pasan ahí dos que tres escenas. Y de pronto, de la manera más conveniente. De la manera más escrita. Se veía kilómetros de distancia. De pronto llega Jon a la Torre del Rey. Está sin un solo... Un solo inmaculado. Sin absolutamente nadie que proteja a Daenerys. No hay un solo guardia. Absolutamente nadie. Nada más está Drogon. Que quién sabe por qué está como lleno de... Bueno, supongo que por lo que sigue cayendo del cielo. De cenizas. Drogon ve a Jon. Como que lo olfatea. Y lo deja pasar. Se vuelve a acostar. ¿No? Como diciendo... Pensando que no es una amenaza. Supongo que, bueno, tiene sentido. Porque, bueno, pues... En teoría, bueno, sabemos que o se supone que Jon es hijo de... Bueno, no supone. Ya nos dijeron que sí es hijo de Rhaegar y de Lyanna. Entonces sube a la Torre del Rey. Daenerys está a punto de tomar o de... Toca simplemente el trono y le dice que... Que cuando era niña, eh... Su hermano le decía que a Aegon, el conquistador, había fundido o había hecho el trono de hierro forjado de mil espadas de sus enemigos, de sus enemigos caídos. Y que una niña de... una niña que no podía contar más allá de 20, no se podía ni siquiera imaginar cuánto eran mil espadas, ¿no? Entonces que se veía un poco pequeña. O esa intención te dan. O esa impresión te dejan ver qué es lo que pensaba Daenerys. Llegan, platican, le reclama a Jon que por qué tuvo que asesinarlos. Y le vuelve a decir que Cersei utilizó a estas personas como para abogar por su misericordia. Y que su misericordia no iba a ser un arma usada en contra de ella misma, ¿no? Entonces que tuvo que hacer lo que tuvo que hacer. Y le dice que para romper la rueda, este, se quede con ella. Pero entonces aquí yo quiero poner un paréntesis. O sea, derrotó, mató, mató, quemó vivo, bueno, quemó a este, Varys por... Ella no sabía que Varys la quería asesinar envenenándola. Lo único que sabía es que Varys mandó o... Ni siquiera sabemos por qué mató a Varys, solo lo acusa de traición. Cuando en realidad quien traiciona primero a Daenerys, pues es Jon diciéndole a Sansa y Sansa esparciendo el rumor. Bueno, ni siquiera esparciendo, nada más se lo dijo a Tyrion, Tyrion se lo dijo a Varys, etc. O sea, a lo que yo voy es, pues por qué no apresó a... O sea, Jon, Jon Snow o Aegon es la amenaza principal para Daenerys. En cambio le dice que se quede con ella para construir este mundo donde la rueda esté rota. Entonces no tiene ningún maldito sentido. Lo que tuvo que haber hecho es apresar a Tyrion por traición y apresar a Jon. O sea, es su amenaza principal. Es el único que, según los cánones, tiene más derecho al trono que ella. Y si se sabía que, por supuesto que se sabe, porque sabemos que Varys mandó cuervos con estas cartas, diciendo que era el verdadero heredero del trono de hierro. Pero, como por qué de nuevo, o sea, qué conveniente que lo acepte y que sí, que... O sea, por amor, es neta, sí, yo sé lo que estás pensando. Por amor, o sea, de verdad, o sea, es que se me hace tan barato. O sea, es más el amor. Claro, es cierto, nos dicen al principio, nos dejan claro que cuando... De hecho, es una frase que le dice a Aemon, el maestro del Castillo Negro, que cuando el amor llega, el trabajo, no, el deber, el deber flaquea. Básicamente eso y viceversa, ¿no? Que cuando el deber llega, el amor se acaba. Entonces, pues aquí aparentemente Daenerys se confía, se sigue confiando de Jon, lo cual me parece ridículo. Y por si fuera poco, bueno, obviamente se besan apasionadamente y a kilómetros de distancia se ve, o sea, desde que ves que trae la garra y que trae una daga, sabes que va a matar a Daenerys. Total, así es, se besan y le atraviesa. No sé, o sea, yo no puedo entender cómo alguien a esa distancia, o sea, no puede sentir que está sacando una daga y te la va a clavar. Pero bueno, convenientemente Daenerys no se da cuenta. La mata, le atraviesa, según esto, el corazón y Drogon lo siente aparentemente y va hacia donde está la Torre del Rey, bueno, donde está el Trono de Hierro y se enfurece, la ruge, pero, a ver, aquí de nuevo otro fallo así tremendo, abismal, ¿no? En lugar de atacar a Jon, simplemente como que lo amenaza y salta una bocanada de fuego hacia la nada. La primera es hacia la nada, cuando, o sea, ha habido, bueno, ha habido Targaryen que han muerto por sus propios dragones. De hecho, no me acuerdo quién, ahorita no recuerdo esto, de hecho, lo quería buscar. Hay un Targaryen que muere, este, por su dragón, su dragón se lo come. Y, este, y aquí, o sea, como si, como si el, como si el, el ser, este, Viserion, ¿no? Daenerys, no, condenados, no, los imponen, no me acuerdo. Después se los busco, en fin. Ok, el hecho es que, o sea, el hecho de ser un Targaryen no te da inmunidad contra dragones, ¿eh? O sea, ni contra el fuego, o sea, lo hemos visto. No, no todos los Targaryens son inmunes al fuego, ni mucho menos. Bueno, ok. Y entonces, de pronto, Drogon, así como enfurecido, encolarizado, como si tuviera conciencia, derrite el trono de hierro. Primero me pones que el rayo, o el fuego del dragón, de Drogon, por lo menos, o sea, es un misilazo, porque destruye construcciones enteras. Pero, para destruir el trono de hierro, le toma por lo menos unos 20, entre 15 y 25 segundos de estar escupiendo fuego contra continuo. Entonces, a ver, establece qué hace. O explota cosas, o derrite cosas. Porque, si bien es cierto lo que se nos dijo, es que, por ejemplo, en... Ay, no me acuerdo si era en Harrenhal, que el castillo se quemó, o sea, se derritió la piedra. No se destruyó, no explotó, no nada. Se derritió de tanto calor. Entonces, bueno, aquí lo que nos estipulan, y eso sí se comenta dentro de la serie, no voy a tocar nada en los libros, o procuraré no hacerlo. Y, bueno, entonces, derrite como si Drogon tuviera conciencia, como diciendo, por esto murió mi madre, o Daenerys, entonces lo voy a destruir. Como si tuviera conciencia de la bondad y de la maldad, como si tuviera conciencia de lo... de lo político, o de la fuerza política que tiene ese trono. O sea, no. No, 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 los dragones son bestias. En Valyria lo que se nos dice es que no solo los Targaryen tenían acceso o tenían dominio de los dragones. Todo aquel Valyrio que llega, o sea, lograron dominar a los dragones, se cree que obtienen cabellera plateada o blanca y los ojos violeta o color grisáceo, bueno, color plata, de hecho se menciona en el libro, lo obtienen por algo en el agua que hay en Valyria. Era una zona volcánica, ellos obtienen rubíes, piedras, metales, y se encuentran con los dragones y ellos los empiezan a domar. Pero no solo los Targaryen, hay cientos de familias. Los Targaryen eran una familia, sí, con cierto poder en Valyria, pero no eran los más poderosos. Lo que pasa es que Daenys, la soñadora, es la que ve la destrucción de Valyria y por eso eligen irse hacia el oeste en búsqueda de seguridad. En fin, a lo que voy es, son bestias amaestradas porque están conectados de alguna manera con la sangre de los habitantes de Valyria. No significa que simplemente por ser un Targaryen ya tienes control o hay una conexión directa con los dragones. Puede ser que sí, sobre todo porque lo que vemos en las series, por lo menos que cada vez que Daenerys dice Dracarys, ya con eso es suficiente para que lance un fuego. Pero no vemos ninguna otra clase de entrenamiento, ni de conexión, ni de pensamiento, ni de algo como en los libros, por ejemplo, con Jon o con todos los... o con Bran. O sea, todos los... Stark, de hecho Arya también tiene sueños con sus lobos. Tienen esa conexión, pero se supone que tiene que ver con parte del misticismo del norte, de las energías que se forman ahí. No se nos dice exactamente qué conexión hay, por lo menos en la serie, no, qué conexión hay con los Targaryen. Nunca se ve que haya que los Targaryen o que cualquier Valyrio tenga un sueño de lobo o un sueño de dragón en ese caso. En fin, entonces esa parte me pareció ridícula, me pareció que no tiene ningún maldito sentido, o sea, no hay razón para eso. Yo lo que pensé, bueno, cuando se lleva a este Drogon, se lleva a Daenerys, al cuerpo de Daenerys, deja vivo a Jon, y se la lleva, yo pero sé que se le hubiera llevado a Valyria, pues es probablemente, aunque ninguno ha conocido Valyria, pues es probablemente donde la sangre le llama, por lo menos a Drogon, ¿no? En fin, y ya, eso, si de antemano te digo que no ocurre. Entonces ahí también se vuelven a cagar, o en mi opinión, se vuelven a cagar un poco en su propia mitología, ¿no? En lo que ya no se estipularon desde un principio. Luego comienza una especie, como la segunda parte del episodio, yo diría, como después del intermedio, por así decirlo, en donde se hace una especie de concilio con ciertos señores, pues vemos por ahí a Yara Greyo, y vemos por ahí a Arryn, ¿no es cierto? Sí, al hijo de Jon Arryn, no me acuerdo cómo se llama, que es el primo de Sansa, bueno, de Sansa y de Arryn, de todos los Stark, con el otro, no sé, el guardia, creo, ya no me acuerdo cómo se llama, a quién más reconozco, obviamente a Sam, ¿no? como ahora señor de este, de este, ay, no me acuerdo cómo se llama su, Sam, bueno, sí, como señor de los Tarly, pero no me acuerdo cómo se llama su lugar, ¿no? En fin, a lo que voy es, hay esta especie como de, como de concilio, consejo, está Brienne, Brienne de Tart, que bueno, pues sí, es cierto, es Brienne de Tart, pero no tiene derecho a nada, o sea, está ahí por, pues por estar, en fin, y entonces de pronto llega este gusano gris, y les presenta a Tyrion, y este, va a acabar pronto, les dice que, suelten a Jon, a Jon Snow, este, gusano gris les dice que no, que no lo va a hacer, y que este, que es su prisionero, y que de él hablarán después, que este, por, o sea, yo, aquí quiero anotar algo, o sea, los inmaculados, estaban siguiendo a Daenerys, y ya no existe Daenerys, ya no tiene razón, para su existencia, igual que los Dothraki, los Dothraki, bueno, puede ser que lo que estén buscando, es nuevas tierras, y expandirse, pero no es, o sea, de pronto los vemos caminando, ahí en un puerto, así como si nada, ellos no son, o sea, de hecho ellos decían, que el mar, o sea, cualquier agua, que no pudiera beber un caballo, era, era agua envenenada, entonces, por ende, no estaban cerca de los mares, por eso siempre eran las planicies, los Kals, estaban, de hecho, este, Baez Dothraki, que está en una planicia gigantesca, porque ellos son señores de caballos, aquí, pues, aparecen de pronto, así cercanos, ahí como caminando, en el puerto, lo cual no tiene ningún otro maldito sentido, pero bueno, eso me fui, entonces, de pronto le dicen, que no, o sea, que este, Gusano Gris les dice, que la ciudad es suya, que ellos la tomaron, y que él mató a su reina, y entonces, que eso lo van a decidir ellos, y entonces, de pronto les dice, este, no me acuerdo quién, les dice, ah, pues, el propio Tyrion, que tienen que, eso no es elección de ellos, que eso lo tiene que elegir el rey, y entonces, este, Gusano Gris dice, bueno, pues elijan un rey, o sea, entonces, ¿qué quieres? ¿Quedarte con un desembarco del rey o no? Y, o sea, es que, hay esas contradicciones, ¿no? Y entonces, bueno, o sea, como si elegir el rey fuera algo que él quisiera, cuando en realidad el rey no es para los inmaculados, el rey es para todos los demás reinos, ¿no? Y de pronto, así de la nada, o sea, dice Tyrion, bueno, el rey es el que tenga más historias, ¿qué? ¿de qué estás hablando? Un buen rey no es el que tenga más historias, ni que tenga más conocimiento, para eso son los maestros, bueno, los maestres de, de, de antigua, lo que sirve de un rey es que, es que sea popular, que atraiga a la gente, que la gente lo, lo ame, y lo teme, y le tema, ¿no? Eso es lo que se nos estipuló desde un principio, eso ha sido un buen rey, y aquí, o sea, se super cagan en eso, y de pronto dicen, el roto, ¿qué? Y todavía le dice Bran, yo sé que tú no querías ser el rey, bueno, no querías ni siquiera ser el señor de Invernalia, pero si te pido que seas rey de los siete reinos, ¿querrías? Y él le contesta, pues claro, ¿para qué crees que vine? Entonces, ¿qué chingallos? O sea, ¿me estás diciendo que, que entonces él, o sea, desde un principio planeó todo, bueno, no desde un principio, porque él, se supone que va al árbol del norte, pues porque tenía estos sueños, y le decían a dónde ir, y una vez que llega y se convierte, bueno, es cierto, él no se convierte desde que llega en el cuervo de tres ojos, de hecho, ni siquiera sé en qué punto realmente se convierte en el cuervo de tres ojos, solo sé que cuando salen del árbol, cuando matan al cuervo de tres ojos, el que le estuvo enseñando cómo utilizar las visiones, se pierde el poder por completo, y es por eso que los caminantes blancos pueden cruzar el muro, porque no hay un cuervo de tres ojos que esté protegiendo esa barrera, el muro no solo era una protección física, también tenía ciertas runas, o ciertas inscripciones y magia, magia antigua, que les impedía el paso, al morir el cuervo de tercer ojo, pues ya no hay quien proteja eso, por eso es que ellos tienen que venir, por eso se queda Hodor ahí deteniendo, bueno, por lo menos ahí en esa parte en la puerta del árbol, y por eso los vienen persiguiendo los caminantes, entonces, o sea, lo que me estás queriendo decir es que Bran, o sea, tampoco eso se me queda muy claro, o sea, sé que tiene, sé que tiene control de las visiones del pasado, y tiene atisbos de visiones del futuro, pero entonces, o sea, ¿qué, entonces realmente ve el futuro? o sea, él estaba consciente de que todo lo que tenía que ocurrir para él ser rey de los siete reinos, ah, pero ya no son siete, ya son seis, porque Sansa le pide que el norte se quiera independizar, y entonces, bueno, ¿por qué no? dice Bran, ah, bueno, pues está bien que sean seis, este, que sean seis reinos, que el norte sea, o sea, que Invernalia sea un reino independiente, y entonces ahí me pregunto, bueno, ¿y por qué no Yara, Greyjoy, que son los que más tienen esta idea de independencia, sobre todo con el levantamiento de los Greyjoy, en las Islas de Hierro, hace, justamente, cuando, John tenía creo que alrededor de ocho, diez años, no me acuerdo muy bien, que se hizo famoso Toros de Mir, y todos estos, o sea, y ponle tú, ok, ellos no, porque bueno, porque quién sabe, porque alguien lo dice, y los de Thorne, los de Thorne, que ni siquiera Aegon, el conquistador puro, pudo derrotar, o sea, tuvieron que casarse con las Dornienses, o con, con los, sí, con los Dornienses, para que hubiera paz, con, con Desembarco del Rey, porque no había paz, en los seis reinos, o bueno, ahora en los siete, ¿no? Y no, o sea, entonces, ¿por qué no cada uno se independizó? Y luego todavía Sam, se le ocurre decir, bueno, ¿por qué no lo ponemos a votación? Que cada, que cada ser viviente, elija, y entonces, jajajaja, o sea, como si fuera Sid Comedy, ¿no? Se ríen todos, ah, sí, le voy a decir que mi perro también, este, que mi yegua, este, también vote, o sea, ay, no, 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 por Dios, por Dios, o sea, de verdad que no tiene ningún maldito sentido, o sea, no tiene sentido que Bran sea el rey, no tiene sentido, de verdad no, o sea, no inspira, no inspira amor, no inspira temor, sí, a lo mejor podrá, o sea, nadie lo conoce, o sea, son más, son más conocidas las historias, las batallas que libró Robert, las batallas que ganó Jon, incluso era más famosa Sansa, porque estuvo en King's Landing, porque estuvo en el, en el nido, porque, o sea, me explico, o sea, se conoce más, ¿Bran? No, o sea, no, no, ahí ya dije, no, ya, co, 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 esto ya se deschavetó, esto ya valió gorro, y por qué no llevan a Jon Snow, para que se quede contento este gusano gris, que se lo lleven al muro, para empezar el muro está destruido, suponiendo, que el castillo negro y todos los castillos, porque son un chingo madral de castillos a lo largo del muro, éste sigan estando habitados, por lo menos, hasta donde nos quedamos, por la gente del norte, los salvajes, ok, y entonces dice, bueno, que se mande al muro, espérame, 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 como que se mande al muro, pero pues, no me acabas de decir que el muro, bueno, yo presidente de México, sabes que, que se vayan el chapo, y todos sus, este, todos sus, achichingles, o todos sus, como se llama, compinches, pues, que se vayan Ushuaia, espérame, Argentina no es, este, no es mi territorio, como los va a mandar, o sea, el presidente de Argentina va a decir, no, espérame, espérame, de que me estás hablando, no, y, pero eso no es todo, por si fuera poco, pues dices, bueno, pero ya no se necesitan los cuervos, ya no se necesitan, y entonces lo que contesta Tyrion es, no, no, pero siempre vamos a necesitar un lugar para, este, bastardos y delincuentes, no, no, para eso hay prisiones, o sea, no, 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 por Dios, no, por Dios, por Dios, por Dios, o sea, no, no, o sea, es una tras otra cagada, o sea, ya, ya, nos volvimos locos, este, a lo que voy es, en ningún momento importó, que, que Jon Snow fuera Aegon Targaryen, y de hecho, estaba revisando, no sería Aegon IV, de hecho, sería Aegon como séptimo, si considera, bueno, hay muchos más Aegon, pero bueno, solo se cuentan los que son, los que son reyes, pero bueno, en la serie dicen que es Aegon IV, si no me recuerdo, no, necesitaría ver el episodio, pero Aegon IV, o Aegon VI, pero entonces, el, o sea, el primer hijo, con el que tuvo, Rhaegar, con Elia Martell, también era Aegon, y entonces, bueno, supriendo que él sea Aegon VII, o, o algo por el estilo, que importó, o sea, pudo haber sido, Jon Snow toda la vida, sin tener Sanger Targaryen, y no hubiera valido de un carajo, o sea, para qué, para montar un dragón que se murió, para que Drogon lo dejara pasar, para que se, escupiera el rumor, y entonces Daenerys se volviera loca, o enferma de que a lo mejor lo iba a traicionar, pues que se volviera loca, y por eso, pues no tuvo sentido, porque sabía que era digno del trono, y aún así lo tenía cerca, que montara un dragón, pues no importó, porque lo mataron de tres ballestazos, en un episodio de caca, y en el siguiente, otro dragón destruye lo que mató a ese dragón, y el hecho de que Drogon lo dejara pasar por ser un Targaryen, no sé, a lo mejor se hubiera pasado también, el gusano gris, también lo hubiera dejado pasar a, a este gusano gris, porque no era una amenaza, o sea, solo en esas tres situaciones importó, que él fuera Aegon Targaryen, o que fuera un Targaryen, o sea, es que no tiene sentido, o sea, es que hubiera sido Edelpenas, y hubiera sido exactamente lo mismo, o sea, lo podrías haber manejado desde otro punto, o sea, no, 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 no tuvo razón, no mató al Rey del Norte, o sea, digo, al Rey del Norte, al, al cielos, al, al, que, al Night, 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 no, Night King, al Night King, exacto, o sea, y luego, por si fuera poco, no, o sea, lo que nos estipularon en los anteriores, o por lo menos en la batalla contra los caminantes, es que Arya iba a matar a ojos azules, ojos verdes, y ojos café, creo, y entonces aquí, pues, pensamos que iba a matar a Daenerys, pero pues tampoco, porque, no, realmente no la mata, entonces ya todo el mundo dijo, ah, bueno, pero es que si mató a los Frey, y este, los Frey tenía, bueno, este, no me acuerdo cómo se llama, Lin Frey, no, no me acuerdo, pero bueno, el, el, el padre, del que mata, el de la boda roja, este, pues sí, o sea, tenían los ojos verdes, y, o sea, eso se lo sacaron de la super manga, nada más como para medio conectar, y le salió del culo, la verdad, la verdad, la verdad, o sea, me quedo muy decepcionado, me quedo muy desilusionado, al final a John lo mandan al norte, Aria se va como Cristóbal Colón al oeste, como si, como si de verdad eso fuera, o sea, Aria, ¿qué quería? Venganza, jamás fue una exploradora, jamás fue de ver el mundo, ella lo que quería era matar a los que le habían hecho daño, punto, y ser tan fuerte, como para poder matarlos sin ella verse, afectada, ¿no? o sea, saboreando su venganza, siempre estuvo, o sea, siempre lo suyo, no fue la exploración, pero de pronto me dan ganas de explorar, o sea, como si montarse en un barco, o sea, eso déjalo para Yara, o sea, para ese tipo de personajes, no para Aria, pero vale, ok, suponiendo, Sansa, yo creo que es el personaje que más evolucionó, es el que más me ha gustado, definitivamente, en las primeras, en la primera temporada, vemos que detesta lo húmedo del norte, detesta el frío, detesta la gente, detesta la comida, no le gusta estar, ella tenía sueños de bardos que escuchaba, de los que iban a cantar al norte, de las maravillosas historias que había en los famosos jardines del sur, en las fortalezas rojas de príncipes y caballeros, eso es de lo que ella se enamora, por eso era su afán de ir a desembarco del rey, y de pronto, eso sí, tras la evolución, tras lo que vivió en la serie, tras lo que le enseñó Meñique, aprende a amar el norte, y aprende a defender su tierra, y a llevar el apellido Stark, ok, entonces ahí, maravilloso, y la hacen reina del norte, lo cual me pareció eso, excelente, que bueno, me da mucho, mucho gusto, Sansa en algún momento hubiera querido ser, la reina de todo, de los siete reinos, pero creo que le toma amor, le toma cariño, por lo que vivió en el norte, como por su ascendencia, digo por sí, exacto, por la gente de la que viene, por ser una Stark, creo que eso le hace amar el norte, y que bueno que se queda, y yo, pues nos vemos en una especie como de apóstol, peregrino, yo creo que, no sé, yo pensé que Tormunds iba a quedar como rey en el norte, de la gente libre, probablemente ahora sea Jon Snow, se reencuentra con Ghost, lo cual así fue como de yo, que Ghost le mordió una oreja al cabrón, por, por, por gandalla, porque realmente está ahí circunstancialmente, no porque haya querido quedarse con, con Ghost, y pues ya, básicamente en eso termina, no hay ninguna otra cosa, vemos de pronto, hay una escena comiquísima, otra vez hit comedy, entre lo que aparentemente es el, bueno, el ministro de la moneda, que es Bronn, que al final si le dieron alto jardín, es, Brienne de Targ, se convierte en la, en la, en una capa blanca, en la líder de los capa blanca, junto con Podrick Payne, lo cual me parece maravilloso, que bueno, este, Sam se convierte en gran maestre, de, no, de este, de King's Landing, obviamente Tyrion sigue siendo la mano, porque lo elige Bran como mano, para que culpe, digo, para que expie todas sus culpas, ahora trabajando para, para arreglar todas las cagadas que hizo, ok, eso está bien, no, creo que Tyrion, las primeras temporadas lo hizo muy bien, una persona muy inteligente, después de la sexta temporada, ya se fue como un imbecilazo, igual que muchos personajes, no, entonces bueno, ahora supongo que estará ahí, para arreglar todo lo que ocurrió, eh, los inmaculados se van a, eh, que, a, a donde era esta, no, no era esta, ay, Melisandre, no, la otra, donde era, eh, esta de, a Cart, creo, si no me recuerdo, a Nart, bueno, a la muchachita esta que mató a Cersei, ay, se me fue el nombre, pero, este, quien más, se queda, quien más se queda en el, en la mesa del consejo, este, este, Davos, no, que también, excelente, hacen ahí unos chistes, o sea, que además en los cuales interviene Bran como rey, o sea, que si los burdeles, que o sea, me parece, o sea, le hubieran puesto risas grabadas, y eso era cualquier sitcom, o sea, era Friends, pero, 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 este, medieval, no, entonces, pues ya fuera de eso, la verdad es que me parece un final, bastante, o sea, como vino, como vino, vino a ser toda la serie, en estas últimas dos temporadas, por lo menos, así como todo muy apresurado, muy, muy, muy porque sí, muy porque lo dice el guión, sin un trasfondo realmente, y este, pues, pues nada más, realmente lamentable, y me quedo con que es un final y ya, se acabó esto, ya no va a haber más Juego de Tronos, este, ah, Missandei, Missandei de Nat, y fuera de eso, pues, qué triste, qué triste, ahora entiendo por qué los actores están reemputados, los comprendo perfecto, yo sé que mucha gente me va a odiar a mí, porque estoy despotrecando, y porque no me gustó, finalmente, cada quien es libre de que les guste o no les guste, yo me quedo definitivamente con los libros, seguiré esperando a que llegue el sexto libro, y continuar con esta hermosa historia, que pues, para saber, si quién sabe si reviva este John, en fin, recuerda dejar tu like, recuerda suscribirte, y compartir este video, yo fui Cypher, y hasta luego.